Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema referente a pollitos que vienen con diferentes problemas y por diferentes motivos. Hay veces donde podemos apreciar claramente esos problemas de los que hablamos, pero en otras no tanto. Parecen pollitos perfectamente normales, pero con el paso del tiempo irán arrastrando ciertas debilidades que se dejarán notar cuando estemos en el máximo de su crecimiento. Por ejemplo, si hablamos de muchas preguntas que nos hacéis en torno a qué temperatura mínima puede tolerar la incubación o qué temperatura máxima, siempre decimos que tenemos que intentar ceguirnos a 37-38 grados como margen para intentar mantener ahí nuestra incubación, porque supuestamente es ahí en donde los pollitos se van a desarrollar con toda normalidad. Pero es entonces cuando muchos de vosotros nos comentáis que habéis incubado con temperaturas más bajas de 37 y que habéis tenido buenos resultados con pollitos que han tenido todavía un día o dos más de incubación y que han salido perfectamente normales. Ese perfectamente normales esconde en cierto modo alguna que otra trampa. Son pollitos que no se han formado correctamente, que sí que es cierto que aparentemente lo son y que han llegado a nacer de una manera o de otra, pero después a la hora de su desarrollo, a la hora de su crecimiento, poquito a poco, si le prestamos atención, nos daremos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, si hablamos de gallinas ponedoras, veremos que posiblemente tarden más tiempo en comenzar a poner huevos que a lo mejor no ponen tantos huevos como nos esperábamos y además suelen ser también ejemplares por lo general que son más propensos a coger diferentes enfermedades. Si hablamos otro ejemplo de pollos de engorde, a lo mejor nos damos cuenta que les cuesta mucho más trabajo coger peso que al contrario otros pollitos que se han formado correctamente. A medida que van pasando los días, vemos que su crecimiento es más lento que el de los pollitos formados correctamente. Y así igual en otras especies, sea el destino que le demos, ya sean ornamentales o sean gallos de combate, etcétera, etcétera. Igual puede ocurrir con el tema de la humedad relativa si no está en los parámetros marcados o lo mismo en temperatura alta de incubación. Pollitos que aparentemente parecen normales, pero que después no lo son totalmente. Por contra, podemos hablar de pollitos que a primera vista sí podemos apreciar esos problemas. Por ejemplo, algo muy típico que hemos tratado y que seguís preguntando, problemas en las patitas, problemas para ponerse de pie, con las patas hacia atrás, en fin, diferentes problemas en estas partes donde podemos comprobar que los que consiguen salir adelante también van acumulando ese retraso. Pero claro, es un retraso que de partida hemos visto y somos capaces de asimilar que se puede producir porque ya sabemos cómo se produjo su nacimiento en esos primeros días. En el tema de especies ornamentales quizás que no sea tan importante como los que hemos mencionado anteriormente porque aunque lleven ese retraso, evidentemente, si hablamos de especies que atendemos sobre todo a su colorido como en las variedades de faisán, por ejemplo, lady faisán dorado, plateado y demás, evidentemente, aunque con más tiempo de desarrollo, pero que al final esos colores los vamos a conseguir. Cosa que no será así cuando hablamos de productividad, ya sea para carne o para huevos. Es por eso que hacemos tanto hincapié en que hay que intentar conseguir los parámetros correctos de incubación, intentar mantenernos entre los 37-38 grados centígrados y una humedad relativa en torno al 60%, a no ser que sea una especie que necesitase otros parámetros diferentes. Pero de ahí la importancia de intentar tener esos parámetros lo más controlados posibles y dejar ya esas preguntas de decir qué pasaría si incubamos con temperatura baja o más alta e igualmente con la humedad relativa más baja o más alta. Hay veces que es imposible tenerlo todo bajo control e incluso durante la incubación algunos de estos parámetros nos pueden oscilar para arriba o para abajo, pero hay que intentar corregirlos lo más pronto posible. Si es algo puntual, y así respondemos también a diferentes preguntas, podemos continuar con la incubación y prácticamente no se va a notar. Si ya tenemos experiencia para controlar los parámetros, hay que intentar tenerlos ahí en lo que hemos mencionado. El incubar a más temperaturas para ahorrarnos días de incubación nos puede extraer estos problemas de los que estamos hablando. Igualmente, si tenemos la mínima demasiado bajo, tendremos más días de incubación y por consiguiente también diferentes problemas a la hora de que los pollitos vayan creciendo. ¿Que pueden nacer los pollitos fuera de ese margen de 37 a 38 grados, arriba o abajo? Pues sí, nos ha pasado a nosotros también. Sois muchos los que nos comentáis que habéis tenido nacimientos en ese margen de temperatura e igualmente con la humedad relativa. Pero que mientras más nos alejemos por arriba o por abajo de esos parámetros de incubación, los problemas van a ser mayores. Hemos querido grabar este vídeo para aclarar estas dudas y teniendo en cuenta que si incubamos pocas cantidades, pues prácticamente pasará desapercibido. Pero si estamos en caso, por ejemplo, que incubemos más de 100, más de 500, más de 1000, pues evidentemente los problemas serán mucho mayores y quizás ya no pasen tan desapercibidos en muchos de los pollitos que lleguen a nacer. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre intentando que todo esto que te contamos aquí algún día te sirva de ayuda. Gracias. 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 Gracias.